Hoy de primero tenemos pimientos de Oimbra, rellenos que nos prepara Carlos Parra en la cocina del Castillo de Macedo. De segundo hablaremos de pimientos de Arnoya con Rodrigo Aparicio, alcalde de ese municipio, a punto de preparar una forma singular de celebrar la 41ª edición de la fiesta del pimento de Arnoya. Y cerramos con un reportaje dedicado a los pimentos de Herbón. Son tres de los cinco pimientos gallegos que tienen sello de origen. Con este menú les hemos preparado este programa. Bienvenidos a Causas de Comer.